Hola, hola, soy Verónica Flores y este es el Tip del Blogger. Bueno, y es que se acerca el Día de las Madres aquí en Panamá, así que quise traerles y compartirles un tip que aprendí de mi madre. Así es, cada una de nosotras tiene a través de los años esas enseñanzas que cada una de ellas te deja. Hoy les voy a hablar sobre una muy importante y es cómo mantener ciertas cosas en nuestro armario simplemente con un material. El papel de seda, el papel tisú. Bueno, y es que quiero comenzar con ese accesorio que marca tendencia actualmente. Así que estos son enormes, son de organza, pero necesitan un buen lugar, son delicados, son una tela delicada. Así que les aconsejo buscar cajas. Colocas previamente el papel tisú debajo, la seda, colocas dos piegos, no ahorres en papel. Luego lo colocas, simplemente sellas, como si estuvieras empacando un regalo. Y cierras tu caja. Créanme, ayuda muchísimo para la humedad, ayuda siempre como a sentirte que te estás regalando algo automáticamente. Seguimos. No hay nada más agradable que tener tu ropa interior como debe ser. Este por ejemplo son juegos, se los traigo aquí como ejemplo. Nuevo, realmente no lo he usado porque lo compré en mi último viaje. Él ya traía su papel importante. Consérvenlo. Ahora todo cambia un poco con el tema que estamos viviendo, pero yo siempre he conservado sus empaques originales. Trato de dejarlo como si fuera nuevo. Lo que sí les voy a recomendar es utilizar bolsas de organza. Es muy importante y sobre todo práctico. Si te falta un poco de papel y agregas y básicamente lo reemplazas. Y está como nuevo. Muy bien, ahora quiero hablarles de algo muy importante, sobre todo aquí en Panamá. No sé si ustedes saben, se han dado cuenta que lastimosamente las prendas blancas tienden a colocarse un poco amarillas. Y no es por mal uso ni por mal lavado. Simplemente es nuestro clima, nuestra luz, nuestra humedad, todo. Así que yo les tengo un consejo que mi madre me enseñó excelente. Que realmente el consejo original es con el papel tisú azul. Usted no lo creerá, pero en el último viaje que mi madre hizo, ella hizo este paquete. Y me empacó este vestido de baño que tiene conmigo un par de años que lo adoro. Y es blanco y permanece blanco, porque el papel azul le bloca la luz a toda la prenda blanca y provoca que ella siempre esté perfectamente blanca. Como yo no tengo azul, así que voy a utilizar lo que es el blanco. Enrollo muy bien con papel. Organizo en bolsitas pequeñas de estas. Si no quieres utilizar plástico, puedes utilizar de organza o de seda. Y simplemente lo cierras y lo metes en tu armario. Y este truco aplica para toda la ropa blanca. Y es el más importante que quiero dejarles hoy. Continuemos con las carteras. No queremos que pierdan su forma. Así que utilízalo bastante en cantidad. Y rellénalo para darle la forma que necesitas. De este modo, al tenerlo en su forma natural, vas a siempre a colocarlo en su bolsa. Es muy bueno que lo conserves en su bolsa original, porque de este modo siempre va a permanecer como nuevo. Y por supuesto no podemos dejar afuera los pequeños. Recuerden que normalmente son de materiales delicados, vienen con piedrería. Así que es mejor conservarlos de la mejor manera. Bueno y en cuanto a la fantasía, joyería y accesorios, por supuesto no los podemos dejar atrás. Son piezas a veces delicadas y es importante que las conserves muy bien. Bueno y por supuesto no podía dejarles por fuera el cómo almacenar en el armario y utilizar el papel. Este es un juego de lino que es bien delicado. Así que lo que yo hago es utilizar dos hojas de papel de seda. Aquí utilizo tape. Le hago la forma del traje. Y luego procedes a guardarlo en uno de estos compartimientos. O puedes utilizar también un plástico. Y de este modo está súper cubierto y protegido. Bueno y cierro contándoles que este brazalete tiene más de 30 años en el armario de mi madre. Y gracias a sus enseñanzas de cuidado, permanece intacto. Un feliz día de las madres para todas aquellas madres que nos siguen diariamente. Para mi madre, por supuesto. Y si quieren conocer más secretos y tips de mujeres passionistas, las espero en La Verónica Flores. Un abrazo para todas. Chao, chao.